El otro día había un joven que estaba mal y vino a hablar conmigo y me dice estoy muy mal y él decía que estaba mal, lo había hecho una novia y le primil y que pliega y agarré una hoja como esta y dibujé un punto negro acá en el medio y le digo, ¿qué es lo que ves? y me dice un punto negro le digo, ¿eso está negativo? le digo, está una hoja llena de blanco le digo, vos solamente estás viendo un poquito negativo así es tu vida, le digo, tenés un niño de bendición y te ha quedado solamente enfocado en eso malo que está pasando hoy es verdad que tu novia te dejó, pero tenés vida, tenés salud, tenés a Dios, tenés a tu padre, tenés a Dios tenés gente, y pese a nombrarle todas las bendiciones que tiene y él está enfocado solamente en su derrota eso hace de agua, hace de que nos enfoquemos solamente en nuestra derrota ¡Gracias! ¡Gracias!